Un recuento de los mejores recuentos que enloquecieron. A ver, pero échate de una vez ya, aprovechando que tenemos el inflable, échate y así manda tu nota con... ¡Ay, señora! ¡Vámonos a la nota! El verano está a la vuelta de la esquina, y pese a que las playas de México y gran parte del mundo están cerradas a causa de la pandemia por el coronavirus, los siguientes famosos no perdieron su cuerpazo y están más que listos para broncearse, aunque sea en la azotea. Sin duda alguna, una de las parejas favoritas son Angelique Boyer y Sebastián Rulli, quienes durante la contingencia no perdieron oportunidad para mostrar sus esculturales y bien torneadas figuras. Geraldine Bazán y Maribel Guardia también elevaron la temperatura durante el aislamiento. Para ellas, estar en casa no fue impedimento para mantener esas curvas peligrosas. Señora en casa, si usted tiene ropa para lavar, ¡sáquela! Porque David Cepeda, Chayanne, Julián Gil y Carlos Ferro le tienen tremendo lavadero con abdominales de acero. Sara Corrales y Livia Brito nos detuvieron el corazón durante el resguardo, presumiendo en sus entrenamientos cada centímetro de su espectacular anatomía. Que el coronavirus no sea pretexto para descuidar nuestro cuerpo, pues estos famosos ya nos demostraron que cuando se quiere, se puede. Para hoy, Jonathan Barajas.